Digo todos somos, digo nadie es, todos somos iguales de la cabeza a los pies Digo todos somos, digo nadie es, solo cambian las palabras que no lo ves Digo todos somos, digo nadie es, todos somos iguales de la cabeza a los pies Digo todos somos, digo nadie es, solo cambian las palabras que no lo ves Hoy vuelve a ser como ayer, hay gente que nunca deja de joder Y no es por padecer, sino lo que pasa por sus mentes, no me gustaría saber Sabes el más alto que me esfuerzo por conocerte, sabes el más alto que me esfuerzo por amarte Sabes el más alto que me esfuerzo por comprenderte, no logro ni entender por qué te veo tan distante Cuando me pones esa cara de guisante, no hay quien te aguante ni con un carro gigante Párate un instante, bájate de Marte, comprende que el respeto es algo constante Y si soy de natural amante, ese no es motivo para juzgarme Porque he aprendido que de Dios el amor es arte Y no es una iglesia que el dinero quiere robarte, no Digo todos somos, digo nadie es, todos somos iguales de la cabeza a los pies Digo todos somos, digo nadie es, solo cambian las palabras que no lo ves Digo todos somos, digo nadie es, todos somos iguales de la cabeza a los pies Digo, digo... Confusión, confusión, todos sentimos confusión Andamos confundidos y no apreciamos el amor Confusión, confusión en todas partes, confusión Y no cortas al más alto para actuar de corazón Confusión en la educación, confusión en el amor Confusión en tu casa, confusión alrededor Sobra el gobierno, confusión en la religión Andamos confundidos, sin ningún valor Andabas perdido, andabas deprimido Vagabas por las calles, sin ningún motivo Tenías a tu reina, tenías tus amigos No sentías amor, abatido, confundido Y ahora dime, me vuelo aprendido Si hoy otra vez, vuelves a hacer lo mismo Cálmate y céntrate en tu camino Aprende del pasado y vive positivo hoy Digo todos somos, digo nadie es Todos somos iguales de la cabeza a los pies Digo todos somos, digo nadie es Solo cambian las palabras que no lo ves Digo todos somos, digo nadie es Tengo un amor, déjame a la cabeza a los pies Digo todos somos, digo nadie es Digo todos somos, igual MARTINO Porque levantaste de mal humor Lo pagas con nosotros, dime quién te cobró Lo que necesitamos es una pizca de amor Enfrentarse al causante de tanto dolor No quiero más rencor a mi alrededor, quito mala hierba para que salga buena flor Quiero esperanza no alimentarme del dolor, quiero expresar un sentimiento de amor So much trouble, no more war, que se acabe esto, pido por favor Righteousness and more love, abre tus sentidos, tu mente, tu corazón Digo todos somos, digo nadie es, todos somos iguales de la cabeza a los pies Digo todos somos, digo nadie es, solo cambian las palabras que no lo ves Digo todos somos, digo nadie es Digo todos somos, digo nadie es, solo cambian las palabras que no lo ves Digo todos somos, digo nadie es, de la cabeza a los pies Digo todos somos, digo nadie es, que no lo ves Digo todos somos, digo nadie es, de la cabeza a los pies Digo todos somos, digo nadie es, solo cambian las palabras que no lo ves